hola chicos bienvenidos a dibujar fácil hoy en este vídeo te voy a enseñar a dibujar a mickey mouse vamos a comenzar principalmente como era de esperarse con su oreja con una de las orejas ahí circular hacemos ese círculo por aquí trabajamos otro círculo más abajo que representa obviamente la otra oreja por ahí ya tenemos más o menos esa parte bien hecha aquí vamos a agregar la forma de digamos que su cabello o esa parte que se puede ver en su en su rostro que es mitad negra como ustedes bien saben aquí estamos añadiendo le principalmente la forma que tiene su nariz ok y la unimos con esta línea que habíamos hecho antes entonces hacemos esta vueltecita y ahí tendríamos la boca de mickey mouse muy rápidamente le agregué ahora una especie de lengua ahí el labio y por aquí vamos a empezar a trazar otras líneas que nos van a dar ya el indicativo de otras partes de su cuerpo en ese caso se puede ver que es uno de los brazos para que ustedes lo entiendan bien vamos a trabajar entonces ahora sus ojos hacemos esta forma bien alargada y aquí abajito vamos a hacer el ojo que ya estaba va a estar después digamos que negro porque cuando vamos a agregar el tiralíneas va a quedar completamente oscura esa parte aquí trabajé esa línea voy a empezar a añadir más detalles aquí hacemos esa línea estas vueltecitas por acá y claro estamos haciendo justamente la mano de mickey mouse que se ve mucho más grande por ejemplo en relación a su cuerpo por el hecho de que claro básicamente por la perspectiva que tiene nuestro personaje ok hacemos esta vueltecita hacia abajo por ahí eso sería la ropa con su pierna hacemos aquí otra parte así hacemos la guatita una línea y otra por acá vamos a unir digamos que el short o la ropa que él está utilizando en ese caso aquí hacemos el otro bracito hacemos la manga y los dedos 1 2 y vamos a empezar a agregar ahora los deditos en base a la palma de la mano que él tiene por ahí ya tendríamos sus manos más o menos bien hechas y ahora tendríamos que empezar a ver si nos está quedando bien cuando ya veamos que tenemos bien la proporción vamos a continuar con la parte inferior del dibujo siempre hago eso entonces hacemos aquí la pierna cita y las típicas zapatillas que él tiene o los zapatos mejor dicho de mickey mouse que son muy redondeados lo hacemos por ahí con esa línea muy bien por ahí hacemos aquí este otro zapatito muy bien lo tenemos perfectamente bien trabajado vamos a agregarle la colita y a unir los dedos que tiene en su mano que nos faltaban en esa parte tenemos que en este momento revisar si el dibujo ya nos está quedando bien y cuando ustedes digan ok está perfecto ahí recién empiecen a aplicar directamente un lápiz que ya es definitivo como ustedes saben no me gusta dejar el dibujo solo con lápiz de grafito sino que me gusta ir agregando detalles con el tiralíneas entonces vamos a comenzar a remarcar todo nuestro dibujo para después posteriormente ir a empezar a rellenar para rellenar las zonas que están con negro aquí vamos perfeccionando el borde la nariz la boca por ahí la parte de los labios la boca como les digo la ropa las piernas citas las manos también con sus brazos por ahí vamos muy bien recuerden que esto es muy fácil lo más difícil es hacer el boceto bien pero si ustedes se equivocan borren harto con el boceto para después empezar simplemente a remarcar que es algo muy relajante muy entretenido porque es casi como calcar el dibujo porque de hecho lo es continuamos aquí remarcando los zapatitos por ahí vamos a oscurecer sus ojos la nariz y tendríamos que empezar a oscurecer principalmente su cabello sus piernas y las orejas que también tiene entonces continuamos de esta manera aquí cambié de tiralíneas ahora estoy utilizando un sharpie por el hecho de que también me permite un trazo interesante para áreas más grandes y se hace como un poco más cómodo pero bueno ustedes también podrían utilizar quizás un plumón eso es a elección personal como les digo entonces aquí estoy rellenando la zona superior de su vestimenta si se dan cuenta estamos oscureciendo sus piernas sus bracitos las orejas y la nariz esas son las áreas principales entonces aquí estamos trabajando continuamos de esa manera también vamos a oscurecer un poquito las boquitas y vamos a dejar en blanco la zona de su lengua ok ahí trabajé también un poco el tiralíneas blanco para mejorar un poco el labio debajo de la boca porque se había oscurecido mucho y no se veía como la diferencia entonces si tienen un tiralíneas blanco o en este caso era un lápiz gel blanco les puede resultar también muy útil entonces vamos a continuar por ahí muy bien vamos a oscurecer toda esta área que nos falta que es muy grande en este caso por ejemplo quizás un plumón negro nos habría sido de muchísima utilidad por el hecho de que claro podemos cubrir una área una superficie mucho más grande y en menos tiempo pero tampoco suelo rellenar tan tan oscura alguna área es simplemente en este caso es de mickey mouse que es totalmente oscuro así que tampoco me complico tanto continúo mejorando algunas partes y como puedes ver finalmente nos queda así mickey mouse nos queda bastante parecido y como siempre recuerda que puedes suscribirte al canal para que sepas cuando subo vídeos no dudes en seguirme en facebook en twitter e instagram aquí tienes el link al vídeo anterior y nos vemos mañana chao y 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